Las condiciones son pésimas. En mi seda éramos 20 mujeres, había un vaso para las 20, había COVID, inclusive en la prisión. Tomábamos agua de un cubo que había ahí en el baño, tremenda suciedad, vaya, para que me entiendan. Obligaban a las personas a decir, viva Díaz-Canel, viva Cuba, a base de golpes. Ahí había personas con brazos fracturados, con golpes en la cabeza, con moretones. Hay mujeres ahí que tienen golpes de los bastones de esos plásticos. Ay, no sé qué más decirle, porque fueron tantas cosas. En las cerdas éramos 20. En la otra cerdas había, creo que, como 20 más. Y en una tenían a una muchacha sola, que la aislaron, porque ella estaba plantada, no quería comer. No me dieron mis medicamentos. No me llevaron al hospital el día de mi vacuna. Perdí el tag que tenía. No me lo llevaron a hacer el tag. Me dieron golpes sin piedad, como le dije anteriormente. Me dieron golpes a mí, le dieron golpes a mi hijo. Le dieron golpes a los muchachos que se llevaron conmigo. Le dieron golpes a prácticamente a casi todos. De tanto golpe que me dieron, llegué echa caca a la prisión. Le estoy diciendo cosas así que me voy acordando porque me acuerdo y vuelvo a regresar atrás. Cuando a mí me montaron en la patrulla que me golpearon, por cierto que era esposada, que me ripiaron el pulove. Cuando llegamos a la prisión, había muchos hombres. Yo llevaba una blusa porque yo llevé la blusa por encima del pulove. Y había no menos de 30, 40 señores vestidos de verde, oficiales. Y yo le dije a la patrulla que por favor que me pusiera el pulove. Y ella no me puso el pulove, se burló. Y me hicieron bajar de la patrulla frente a aquella cantidad de hombres en ajustadores. Para sacarme de la celda, me sacaban como si yo fuera una criminal, con grilletes por la cintura y esposada. Otro detalle. Las personas que llevaban teléfono encima, como mi hijo y muchísimas personas más, los obligaron a dar el pin del teléfono para ellos poder entrar a su teléfono.